Bienaventurados, dichosos, los que sufren persecución a causa de la justicia, porque ellos poseerán el reino eterno de los cielos. Los que sufren persecución. Ahora, nuestro Señor dice a sus apóstoles que ellos serán perseguidos, de tal manera que aquellos que quieran matarles, que aquellos que quieran darles muertes, pensarán que están haciendo un servicio a Dios. ¿Es acaso que la persecución y el sufrimiento que esa conlleva es un símbolo de que estamos sirviendo a Dios? ¿Todo católico tendrá que sufrir persecuciones? La respuesta es sí. A ambas. Si queremos un signo de que nuestra vida es agradable a Dios, tendremos que ser perseguidos. Si queremos una garantía de salvación, tendremos que ser perseguidos. Hay ciertos grados, y de eso no debemos de asustarnos, hay ciertos grados, pero se tiene que llevar a cabo. Ya sea por el mundo, lo cual es muy natural que las personas ajenas a la religión católica, y no digo por el hecho de estar bautizadas, digo por el hecho de no pensar ni creer lo que nosotros creemos, decimos personas del mundo, nuestras mismas familias, ahí mismo puede haber persecución, y aún, porque nuestro Señor dice en este momento, aún aquellos que sirven a Dios, aún de los mismos que piensan igual de nosotros, de ellos también podemos recibir persecución. Sea con la gracia de Dios explicar esto y quitar, Nuestro primer propósito es quitar de la idea que el sufrimiento y la persecución sean malas, y que por eso estamos nosotros alejados de Dios. Nuestro segundo propósito es quitar esa flojedad de muchos católicos, flojedad, verdadera pereza espiritual, en no querer hacer más por nuestro Señor. Y para evitarse problemas, poner las manos atrás y ceder muchas veces al pecado. ¿Quién de ustedes no ha recibido persecución del mundo? Un joven por tener que bendecir los alimentos, a veces se retrae porque le da vergüenza de que se burlen de él, otro por no querer decir malas palabras o por no consentir las palabras en contra de la virtud de la pureza que se están diciendo. Sus amigos lo acosarán de mojigato, de beato, de miedoso. ¿Qué madre de familia que quiere hacer bien las cosas? Que sabe lo que es el matrimonio. No sufre persecución de parte de otras madres de familias imbuidas por el espíritu mundano que le dicen, ¿Por qué tantos hijos? No los vas a educar bien, no les vas a dar felicidad, hasta le acusan a esa mujer, le acusan de imprudente y desconsiderada. Aquel padre de familia que quiere pasar el tiempo como debe con sus hijos y con su esposa, que no es ajeno, aunque en eso, lamento decir, tal vez, espero equivocarme, espero estar juzgando en el buen sentido, sin mala intención, pero aquel que, hombre de familia, padre que no tiene vicios, no le da por buscar un refugio en el alcohol, con las malas palabras, con las malas compañías, etc. y recibe la burla de sus compañeros. ¿Qué es que te mandan a ti en casa? ¿Qué es sobre la religión no es cierto? Que no hagas caso de lo que dicen los padres, los padres también se equivocan, los sacerdotes también se equivocan, no les hagas caso. Ahora, de todos esos, ¿cuántos ceden? ¿Cuántos doblan las manos? Porque hay, dentro de nuestros feligreses, quien dobla las manos. Y para que no se burlen, mis amigos, me porto como ellos, y para que mis amigas, dice alguna de las señoritas, no se burlen de mí, ah, pues me voy a vestir indecentemente como ellas. ¿Por el que dirán? Y para que mis amigos del trabajo no me digan mojigato ni beato, pues también voy a ceder. Ese es el primer tipo de persecución y es la mínima. Es la mínima que vamos a recibir. El hecho es muy notorio y la razón clara. Ellos no piensan como nosotros. Ellos no aman a Dios. Ellos no quieren amar a Dios. Dice San Pablo que para ellos su Dios es el vientre. Su Dios es la sensualidad y las cosas de ese mundo. Y como para nosotros eso no es nuestro Dios, sino Jesús crucificado, siempre tenemos que chocar. Y si por ventura a ti se te ocurre la gran idea, la excelente idea, de querer combinar a ambos, es decir, de quedar bien con el mundo y de quedar bien con Dios. Déjame decirte que esa es tu excelente idea. Es una tontería, no se puede. No puedes quedar bien con Dios y con el mundo porque Jesucristo, nuestro Señor, dijo no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al mundo. Al dinero, dijo nuestro Señor. Porque si a uno se le ama, al otro se le tiene que odiar y viceversa. Tal vez eso convenga a aquellos que tuvieron la dicha de fundar o de ayudar a fundar el tradicionalismo en esta ciudad y en otras más. que tuvimos, algunos más que otros, tuvimos que sufrir la persecución de parte de nuestros padres, hermanos, o de nuestra familia. También se da. Tratar de bajar a casos particulares hoy, pues todavía, todavía se puede. Hay padres de familia que por un malentendido amor a sus hijos prefieren darles permiso para el pecado que reprimirlos. Hay hijos, y miren qué pasó en esta situación. nos vemos forzados a tener que decir esto, aún con la incomodidad de algunos. Pero con esta situación que pasó, que quisiéramos olvidar, sin embargo, hubo persecución dentro de las familias. por una preocupación de los hijos hacia la salud de sus padres, preocupación lícita, tal vez, pero ellos los forzaban o los forzan o los empujaban para que ofendieran a Dios a sus papás con remedios para su salud ilícitos. No quiero aquí entrar en la controversia, simple y sencillamente digo, los hijos no consideraron la ofensa a Dios. Ellos querían primero la salud de sus papás. El fin es bueno, el medio es malo. Y así como tengo que pararme enfrente de un padre de familia y decirle, oiga, si usted no deja que su hijo venga a misa, si usted no deja que su hijo siga la vocación a sacerdocio, usted está mal. Pues también tengo que pararme enfrente de un hijo y decirle, mira, de todos esos remedios que son lícitos y que dan la salud, tú los puedes procurar para tus papás, pero esos remedios que sean pecado y que ofenden a Dios aunque sean pecados veniales, están mal. tú estás mal porque no puedes hacer pecar a tus papás. Y en eso pues hubo una verdadera persecución. De parte de sus trabajos, de sus mismos trabajos, ustedes recibieron persecuciones. Hubo algunos que solamente cruzaron los brazos y dijeron, pues me lo piden, lo voy a hacer. Hubo otros que no. Que se mantenieron firmes, fuertes, y dijeron, primero servir a Dios que ceder. ¿Cómo se da? ¿Cómo será esto que dice nuestro Señor? Tal vez en eso haya un misterio para algunos. Que los que nos persiguen piensan que están haciendo un servicio de Dios a Dios. Bueno, que los que den muerte a los apóstoles están dando un servicio a Dios. Quiero platicarles rápidamente dos casos. El caso de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Santa Teresa vio, aunque en el siglo de mucho fervor y catolicismo en España, vio que en su orden los carmelitas descalzos, la disciplina se estaba relajando. Ya no se hacía tanta penitencia como decía la regla. Y poco a poco el espíritu del mundo estaba entrando en esa religión, en esa orden. Santa Teresa recibe la inspiración de Dios con ningún céntimo en la bolsa. Ella empieza a fundar carmelitas descalzas, empieza a fundar conventos donde se dediquen únicamente a la oración y a la penitencia. Nosotros pensaríamos que todo el mundo le abrió las puertas, que dijeron, oh, su idea es muy buena, hay que seguir adelante. Tuvo mil enemigos dentro de la misma iglesia. La misma Inquisición la persiguió, analizó si su doctrina venía de Dios. Ella veía a nuestro Señor, nuestro Señor se le aparecía para platicar con ella. Sus confesores le decían, esas son ilusiones diabólicas, rechácelas. Obispos con mucho poderío la persiguieron. Y a pesar de eso, porque ella entendió que era la voluntad de Dios, fundó más de treinta y dos monasterios o conventos para religiosas que hasta hoy subsisten, todavía, después de casi quinientos años. San Juan de la Cruz que quiso hacer lo mismo para hombres, a él le fue peor. Los monjes calzados lo tomaron presos durante ocho meses enteros, no lo dejaron celebrar la Santa Misa para un sacerdote, para nosotros eso es un tremendo, tremendo castigo, no poder celebrar Misa, eso es una celda donde nunca había parado, donde tenía solamente comía una vez al día, todos los días lo sacaban al refectorio para ser azotado como un rebelde a la regla del Carmelo, fueron los mismos buenos los que lo persiguieron. Después de ocho meses de vejaciones él logra escapar, funda también muchos conventos de la orden de los descalzos. En nuestra misma iglesia, en nuestra misma feligresía, Dios nuestro Señor permitirá eso, ojalá que nosotros no seamos los que perseguimos. Muchas veces la envidia nos hace hablar sin pensar las cosas, muchas veces ese espíritu en contra de la caridad nos hace atacarnos unos a otros. ¿Por qué? Tal vez lo que esté haciendo esa persona es un repruso para nuestra vida floja, nuestra vida tibia, y en vez de imitar ese ejemplo que está haciendo esa persona, o ese trabajo que está haciendo por Dios, a nosotros se nos hace fácil hablar. ojalá que no seamos de la parte que persigue. Y si acaso merecemos, si acaso Dios nos ha encontrado dignos de merecer esa persecución, porque déjeme decirlo, que recibir persecución por parte de los buenos, ya es cuando Dios encuentra al alma muy madura llena y llena de virtud. Aceptemos esa cruz y sigamos a Dios a pesar de esas persecuciones, claro está, veamos si estamos obrando bien, vayamos a la confesión o con los sacerdotes y preguntemos si acaso lo que hacemos está agradando a Dios y si encontramos que es la voluntad de Nuestro Señor sigamos adelante. ¿Tenemos que hablar de las persecuciones de los últimos tiempos? ¿Tendremos que hablar de la purificación por medio del fuego en el juicio final? No, al menos en este momento no, serán terribles persecuciones, serán momentos en los que los mismos elegidos los santos que descumbrarán en virtud a los más grandes santos que nosotros conocemos? Serán persecuciones que si Dios no hace más pequeñas hasta esos mismos santos renegarían de la fe? Solamente pido a Dios, pedimos a Dios, ruego a la Santísima Virgen María que si nosotros, si a nosotros nos tocan esas persecuciones no nos encuentre indignos de su servicio y ojalá podamos ofrecer nuestra pobre vida al servicio de Dios y que Dios nuestro Señor la tome como digna. que Nuestra Señora nos conceda esa gracia en medio de pequeñas o grandes persecuciones. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.